¡Habla, sobrino! ¿Cómo están? Ahorita se van a meter muchas personas, ¿ok? ¿En dónde? Aquí, en el vivo. Son todos mis fans. ¿Eh, aquí? Así es. Ah, pues yo no veo que se meta nadie, ¿eh? Ahí está, mira. No le piques. Más bien se debería de meter el huevón de tu padre. Lo ando buscando al bicho y con payaso. Y nada, hombre. Mira, te están saludando desde Texas. Víctor Román, salúdalo. Hola, Víctor Román. A todos mis fans. Ya, mira, tan rápido, 81 personas. Mira, síguele. 92, no manches. Qué onda, valedor. Hola, desde Perú. Todos mis fans de... ¡Ay, señorita Laura! Hola, para de... No. Hola, te hace la cola. ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos a Monterrey. ¡Eh, y el otro güey te dice el muela picada! ¡Ya no tiene muela, hijo de tu puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, enséñale, ya no tiene muela. Mira, ya se la quitaron a mi pinche sobrino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cómo me molesta mi pinche pelo! ¡Ay, ahí está! Sí, pero no quieres ir tan la peluquería, hombre. Bueno, este... Mándame saludos, compañero. ¡Saludos! César. Mi amigo. Gracias por seguirme. Mira... Ya... 136 personas. ¡Aviéntense un chiste! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues este... ¿Cuáles nos aventamos? Ya, es que no sé cuáles... ¿Cuáles hayas contado? El que tú quieras. El que tú quieras. ¿Ya te contaste el tartamudo? ¡Ja, ja, ja! Este era un tartamudo que iba a comprar elotes. Entonces llegó y dijo... ¿Cuánto cuesta el elote? Y que le contesta el elotero tres dólares. Me da, me da, me da uno. ¿O uno con Chile o sin Chile? Sí, 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 sin Chile. Dice, no mames, ya le eché. ¡Ríete! XD, no sé qué quiere decir. Me saludas de tequila, Jalisco. Saludos. Píncheteto, monaguillo. ¿Dónde está? Oye, ya les dijiste que vas a estar en Tengo Talento, Mucho Talento. Ah, sí. Estén pendientes. No les quiero dar el spoiler, pero... ...los voy a sorprender. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Quieres que le dé el spoiler? No. Entonces, ¿cuál spoiler? ¿Cuál spoiler? Por lo que voy a hacer... ¡La exclusiva, güey! ¿Cuál spoiler? Es la exclusiva. Oye, el guavoso de tu padre, ¿dónde está, hombre? Nada más lo mandé por unos cigarros y no ha llegado, hombre. ¡Compaillazo! ¡Compaillazo! No, no está, déjame, lo voy a buscar. Bueno, ya despídete, chamaco, porque mañana tienes que ir a la escuela. Bueno. Adiós, mis fans. Muchas gracias por... ...que ya se metan en cuatro minutos... ...doscientas personas. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que me quiere. De Jalisco, Tijuana, Salvador, Pachuca, Perú. De todos lados. Muchas gracias. Besote, los quiero. Diles adiós. A la gente de Sinaloa, mira nomás, ¿eh? De Colombia. Te están saludando de Colombia. En Colombia estaban dos compadres. Imagínate, estaba un compadre haciendo una carta. ¿Y qué hace el compadre? ¡Compadre! Aquí le mando estas dos líneas. Dice, no, mejor me las chingo. Adiós. Muchas gracias. Ya, hombre, ya. ¡Órale! Saludos a todos. Los miras desde Chile. Me agarran agruras con el chile. Pero dime, ¿te entran calorías? Bueno, pues ya córta, abuelo. ¡Arriba la América, puto! Sí, arriba la América. ¿Cómo no? ¡América! Ganamos dos, uno. Arriba la América. Adiós. ¡Ah, nos vemos! Muchas gracias por haberse metido a este pequeño chat de mi querido sobrinito, el compayacito. Mira. Al cual quiero mucho. Mira, mira, aquí dicen las chivas. ¡Ah, las chivas, hombre, no! ¡Las chivas! ¡Que chingan a su madre! ¡Cállate! ¡Cállate! También tenemos muchos seguidores de las chivas. ¡No seas pendejo, hombre! Ahora después, muchachones, se lo lavan y me guardan el agua para hacer gárgaras, para que hagan gárgaras. ¡Adiós! Su amigo, el compayacito y el tío. ¡Ay, nos vemos! ¡Adiós! ¡Ah, ah, 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 ah!